¿Qué tenemos por acá? Estamos en el bar y es momento de tus narraciones. Ya vimos penales, queremos escucharte, Munir. Vamos a ver, ahí el tiro. La mandó a Timbuktu. Acomodó muy mal el cuerpo. Y claro, lo veníamos platicando. Vamos a ver la repetición. La voló. Era por abajo, Richie. El Justin. Qué feo, le pegaste, Justin. Baby, baby. ¿Por qué le habrán puesto Justin y Richie? Muy mal, acomodó el cuerpo. Bien ahí cubierta la portería. Se iba más abajo el tiro. Le hubiera metido la manuela. La equivocación del Justin. Vamos a ver luego ahí el pase lento. Tocaba la pelota, la tiene Jan. Le va a meter el zapatazo de derecha. Es por abajo, carnal. Lo quiero para pateador de NFL. Para Miss Stiller. Le metió el guayabazo. Ve nada más. Sigue tu pase, carnal. Ve por tu pelota, por favor, Ricardo. Tendrían que ir por su pelota, ¿no? Otra vez las cañoneras tocando lento la pelota. Creo que le estaba ganando la tembladita. Chifló a su Mauser. Por arriba la pelota. No le atinan a ni uno. Le estaban entrando muy abajo a la pelota. Le estaban entrando abajísimo a la pelota, Richie. ¿Debuta en NFL o qué es esto, Munir? Pues los tres me gustaron para mis estiles. Gol de campo de los tres. Comprometedísimos para mandarlo por arriba.